El nacimiento de un tigre en cautiverio es un acontecimiento pocas veces visto y hace tres días Reynosa fue testigo de este hecho con la llegada del circo King Cross. Roberto Padilla, representante del circo, dio a conocer que Aquiles y Paulina, pareja de tigres que son parte del espectáculo, al arribar a la ciudad se convirtieron en papás de un nuevo cachorro que aún no tiene nombre, por ello con el apoyo del periódico El Mañana invitan a todos los pequeños a participar para elegirle un nombre, además informó que el niño o niña que resulte ganador tendrá una bicicleta como premio. Lo vamos a traer acá al circo en una función especial y aquí le haremos entrega de su premio, así que estén pendientes con el periódico El Mañana y la tarde. Los participantes deberán entregar su propuesta con sus datos de contacto en las instalaciones de Editora de Mar, ubicadas en calle Matías Canales número 504 en la colonia ribereña de 9 a 20 horas. El representante circense también anunció que participarán en el Juguetón 2013 para que los niños disfruten del espectáculo de Dumbo, el elefante equilibrista, los tigres de bengala y toda la alegría de los payasos. El circo King Cross está instalado en la esquina del libramiento Luis Echeverría y Emilio Portes Gil, en la colonia Villas del Prado, a un costado de la central camionera y ofrece dos funciones diarias, la primera a las 6 de la tarde y la segunda a partir de las 8.30 de la noche. Esa es una diversión sana para toda la familia. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tiene usted, la invitación para que venga al circo King Cross. Con imágenes y edición de David Aguirre, informa para el Mañana TV, Iván Moyle. Gracias. Gracias. Gracias.